¡Extasis! ¡Quinto aniversario de Chinantla! Marco Reyes ¡El difamado! ¡Extasis! ¡Carlos Ortiz! ¡El cabacho! ¡La cambra de chambera! ¡Los Reyes del Imperio! ¡Mira nomás que chulada de tema! Pero eso sí, no voy a permitir que la gente se quede parada como güeyes ¡Vamos a bailar! ¡Mira nomás un chingo de mujeres hermosas, preciosas! ¡Y este es güeyes en el chat! ¡Del cielo cayó un granizo en la tierra! ¡Se deshizo la organización 4 que Dios hizo! ¡Ha llegado el J Babi Leo Guío! ¡Para el champulín Aldo Johnny Boy! ¡Gustavo Vic Inashi! ¡Erik María Luis Grifo! ¡Extasis! ¡Con este tema nos vamos! ¡Este tema ya no necesitamos presentar quién la toca! ¡Por que ellos son... ¡Los Reyes del Imperio! ¡Esta sí! ¡El difamado! ¡Agarre su pareja, no la suelte! ¡Hasta la próxima de la serie! ¡Extasis! ¡El difamado! ¡A que la graves bien perrón Tony Martínez la cámara chambera! ¡Extasis! El lente más caliente Clemente TV Carlos Ortiz Es un pinche honor tener a Pedrito Luna Éxtasis Éxtasis El difamado Suelta la velo Carlos Ortiz Ellos son los reyes del imperio Éxtasis Los reyes del imperio Mira que chulada Porque se acabaron las caricias Se acabó el pinche amor Ingrata Éxtasis 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 Mira que chulada En cada baile para mandar tu saludo En la cabina siempre se forma la batalla Pero somos sonideros de corazón Eso lo dice el morimos Y morimos en la raya Venga para Miguel García Para sonido leyenda azteca El famoso Charlie Ruiz Éxtasis Éxtasis Por todas partes creeré lo que te busqué Dice de Brookings salimos A Queens Palace llegamos Con sonido éxtasis Toda organización la cuadro Toda organización la cuadro Venga para el suavo Vicky Venga para el giro Venga para el tomo Para la madrina Éxtasis Es el Luis Es el Luis Es el Luis Para el famoso Éxtasis Te encontré Venga para el jugador Éxtasis Porque este es el estilo de Margos Éxtasis Último tema nos vamos Nos vamos a la pinche burrie Éxtasis Marta Arco Beco Carmona Amor, 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 amor Éxtasis Por mucho tiempo lamentablemente No tiene ignorancia Hasta la próxima de la serie Para Alberto Martínez Éxtasis Uy que pinche calor Éxtasis Nancy Italia Gustavo López Escúchala Cántasela al oído Dile cuánto la quieres Dile que la quieres Éxtasis Ajá Gracias, fíjate el éxito Vamos, dice Para la hermosísima Nancy Italia Esunta Toda la gente de Tijuana la bella Éxtasis Te busqué por todas partes Créeme en lo que te busqué Para Martín Toda la gente presente que nos acompaña Regresió te Siempre toda la perrísima vida El auténtico de los sonidos Éxtasis Y por mucho tiempo lamentablemente Dice en la iglesia Amanda el padre En el infierno Satanás Llegaron callejeros nada más Para el puro, puro callejero Gran familia mexicana Ese diablo Gasper Samurai Chivo Facundo Tierno Joker Inglésito Cotorrita Yoselito Todos los que faltaron Toda la gente de Quizme Y yo Ajá Dale otro cachito Inge Otro cachito Porque nos vamos a la burger Ajá Éxtasis Que sigan los éxitos Con un chingo de dedicación Por todas partes A que la baile Te busque Y la goce Y entre los otros Y se toma a veces esa rola Se llama Cumbia de Pará Te busqué Ajá Y no te encontré Para Relics Relics Vips Y ahí te busqué La cumbia Éxtasis Y te busqué Y te buscaste Debajo de las piedras Toda la banda de Acatán de Osorio Ajá Y nacía Márquez Siempre Éxtasis Estaba a ser a mi lado Ajá Éxtasis Con mucho tiempo Para desarmar Dice saludos Marcos Estrasis Nace Italia Y Juana la Bella Éxtasis Mi producción es loquito Y ya será Ajá Éxtasis Estaba a ser a mi lado Para mi carnalito alegro mix El sonido llamado Amalanto Toda la gente de Atrisco Éxtasis El gabacho El gabacho La cámara chamera Éxtasis Agoniza el tema, jóvenes Éxtasis Éxtasis No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema